Hola, mi nombre es Marta Ganga, soy médico general del Centro de Salud Familiar Recreo de la Comuna de San Miguel. Como ustedes saben, con la llegada del invierno, las lluvias y los cambios de temperatura aumentan las posibilidades de padecer una enfermedad respiratoria. Para ello yo les voy a hablar de los síntomas más comunes que ustedes pueden padecer durante este invierno. Y de cómo evitar estas enfermedades, evitando los cambios de temperatura. Segundo, evitar la contaminación en el hogar, esto es muy importante para los niños y los adultos mayores. Primero, no poner recipientes con agua encima de las estufas. Evitar calentar el hogar con estufas a parafina o a leña o braceros. Evitar que el niño esté muy abrigado en un lugar que ya está calefaccionado. Evitar la contaminación ambiental, evitar la visita a enfermos. Y algo muy importante a tener en cuenta es la automedicación. Por favor, no se automedique con antibióticos, ya que las enfermedades respiratorias invernales en nuestro país son principalmente producidas por virus. Y los virus no se tratan con antibióticos.